Este Perú nunca se canta, ni de creer, ni de rezar. Demos el primer paso. Fue el lema que inspiró el gran trabajo que se realizó en Colombia para recibir al sumo pontífice. El equipo de Té Perú, a modo de balance, conversó con dos de los organizadores para conocer detalles de lo que fue esta gran fiesta religiosa en Colombia. Miren la vida con una sonrisa nueva. Vayan adelante. No tengan vuelo rastrero. Vuelen alto y sueñan grande. Esperanza, perdón y reconciliación fue el mensaje principal que el Papa Francisco dejó en su visita a Colombia. Este viaje quiere ser un aliciente para ustedes. Un aporte que en algo allane el camino hacia la reconciliación y la paz. En menos de una semana fueron más de 5 millones de personas las que se movilizaron para tener algún acercamiento con el sumo pontífice. Yo creo que fueron días para nosotros de renovación interior, de certeza, de tener un pastor en la vida de la iglesia y un amigo cercano de todo el pueblo colombiano. Fueron meses de intensa preparación en el país vecino y pese a organizar todo con el mayor detalle, hubo retos que afrontar. Uno de los que más recuerda el secretario general de la conferencia episcopal en Colombia es el cambio de último minuto para el día de su despedida, pues inicialmente se preveía un traslado en movilidad cerrada. Hubo que poner un Papa móvil, un transporte especial, porque supimos que la gente, aún a primeras horas de la mañana de un domingo, salía a despedir al Santo Padre solo con el ánimo de verlo y decirle adiós. La visita del Papa en Colombia implicó un importante trabajo logístico en todos los campos. Se hicieron transmisiones las 24 horas con un soporte técnico de alta calidad, un trabajo multiplataforma con un impacto en radio, televisión, pero sobre todo en redes sociales. Un día antes de la llegada del Santo Padre a Colombia teníamos, por ejemplo, en Twitter 8.500 seguidores, pero una vez el Papa se fue teníamos más de 25.000, eso significa que hoy las redes sociales tienen un impacto muy fuerte. Perú está a poco tiempo de recibir al máximo representante de la Iglesia Católica. Tras su experiencia, Monseñor Elquín Álvarez nos invita a reflexionar y prepararnos espiritualmente, para no solo recibirlo físicamente en tierras peruanas, sino en nuestros corazones. Es necesario preparar bien la visita del Papa, y quedan unos días todavía para que lo hagan, que sepan quién es el Papa, por qué en la Iglesia, qué es un regalo de Dios, inclusive para el pueblo no católico. Asegura que de esta manera aprovecharemos mejor su palabra, y será una experiencia enriquecedora. Su propia personalidad despertó mucha simpatía entre los hermanos colombianos. Las muestras de cariño hacia Francisco estuvieron presentes en todo momento. Y no importó la hora ni el clima, cuando Francisco tenía que dirigirse a todos los fieles, dándoles un mensaje de fe y de esperanza. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, y nos reencontraremos en el próximo programa El Papa en el Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!